No busquen negra, que yo me muera Como me deja, pasando perra No busquen negra, que yo me muera Como me deja, pasando perra Ay, qué bajo de los ojos del Ligerón Qué bajo de los ojos del Ligerón Qué bajo de los niños del Ligerón No necesitas serás Debajo de bajo de riqueiro, debajo de riqueiro, debajo de riqueiro, donde siempre se miraba Hay quien me dice tu amor, yo también mi amor te daba Y ahora llora por el sol, dale con su natura, debajo de riqueiro, donde yo te voy a esperar Porque negra, que yo te voy a esperar, porque negra, basta conmigo, donde siempre se miraba Porque negra, que yo te voy a esperar, porque negra, basta conmigo Y ahora llora por el sol Y ahora llora por el sol Y ahora llora por el sol, dale conmigo, donde siempre se miraba Y ahora llora por el sol, dale conmigo, donde siempre se miraba Y ahora llora por el sol, dale conmigo, donde siempre se miraba Y ahora llora por el sol, dale conmigo, donde siempre se miraba Y ahora llora por el sol, dale conmigo, donde siempre se miraba Y ahora llora por el sol, dale conmigo, donde siempre se miraba Y ahora llora por el sol, dale conmigo, donde siempre se miraba Y ahora llora por el sol, dale conmigo, donde siempre se miraba Y ahora llora por el sol, dale conmigo, donde siempre se miraba Vamos a estar afuera, vamos a estar afuera Que yo me acuerda, que no me deja Vamos a estar afuera Que me lleve comida, que me lleve comida Que me lleve comida, que me lleve comida Ya voy a cortar, con la tijera No voy a cortar con las tijeras No voy a cortar con las tijeras No voy a cortar con las tijeras Voy a agradecer No voy a cortar con las tijeras